Desamores en el andar te pesan, te quieres sentir bien, mas no cumples tu promesa Te vas a casar con Dios, pero el diablo es quien te besa No hay mas vida después de esta te lo digo, así me dijo un día un buen amigo Ella quiere que le toquen todo el ser, con el cielo